¿Cómo crear algo realmente especial? Con tiempo, con la cantidad exacta de cuidado y atención, espolvoreándolo con amor y envolviéndolo con cariño. Le dedicamos tiempo a cada Ferrero Rocher para que tú disfrutes con los que más quieres. Ferrero Rocher, deleita tus momentos dorados. Lo que pasa es que la vida es una carrera. Entonces, si usted me pregunta a mí, hace cuatro años, ¿cuál fue mi mejor momento? Le hubiera dado una respuesta. Ese mejor momento va cambiando. El mejor momento de mi vida, a estas alturas de mi existencia, fue el instante en que el doctor Kian Ang me dijo, señor Castro, usted no tiene cáncer.